El cubano es un tipo dado a las costumbres, lo que no es dado a mantenerlas, es decir, es lo que se llama de costumbres cortas. Lo digo porque, por ejemplo, el cuarto jueves de noviembre es un día que a nivel mundial, incluso nosotros antes lo hacía, se comía pavo. Esa costumbre, como que nosotros ya la hemos ido dejando y hemos adquirido otra costumbre. El cuarto jueves de noviembre de cada año nosotros comemos lo que aparezca. Es una de las características que tenemos. El tema culinario es una de las cosas que más ha afectado las costumbres de los cubanos. Porque, por ejemplo, hay países que no comen carne de rey por costumbre. Hay países que no comen carne de cerdo por costumbre. Esa costumbre nosotros como que la estamos acogiendo, ¿entiendes? Que ya, que no es una buena costumbre, es una mala costumbre, pero no es de nosotros, es del que le pone los precios a la carne. Es lo que se refiere al sexo. Es una de las cosas que más han variado en nuestro país. Los más viejos se acuerdan que al principio, por ejemplo, cuando yo era joven tú conocías a una muchacha. Después conocías a los hermanos. Después conocías a los padres. Después ibas a la casa, conocías a la abuela. Al mes ibas al cine. Y después apretar. Esta es una palabra que ya no existe. Apretar es darse dos huesos y no poder dormir en toda la noche. Esa costumbre ya se ha perdido también en Cuba. En Cuba tú conoces a una muchacha. Ahí mismo ya tienes sexo. Y después tú le dices, ¿cómo me dijiste que te llamaba? El sexo ha variado mucho. Antes, cuando terminaba un combate sexual, ¿qué hacía siempre el hombre? ¿Te acuerdas, bacallado? Tú que lo has hecho poco, pero lo has hecho. Cuando tú terminabas, el hombre siempre encendía un cigarro. Aunque no fumara, eso era para darle el cierre al evento entre una pareja. Hoy en día termina el acto y los dos al mismo tiempo encienden el celular. Hay gente que tienen sexo con el celular en la mano porque va variando. Una de las cosas que más ha variado las costumbres en Cuba son los niños. Los niños son fuente inagotable de cambio de costumbre. Por ejemplo, un niño cubano, hasta los 11 años, ¿cuál es la costumbre en la casa? Fulanito, para el baño. Fulanito, para el baño. Es así o no es así. Basta que cumpla 11 y medio, 12, la costumbre cambia. Fulanito, sal del baño. Fulanito, el agua. Va cambiando. Otra de las cosas que cambia, por ejemplo, cuando yo era un niño. A mí no se me olvida, caballero. Yo soy un tema avanzado. Mi mamá hacía de madrugada una olla de arroz con pollo. Pero nos íbamos para la playa Santa María, cuando aquello tenía pino. Nos metíamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la playa. Y la costumbre, ¿cuál era? A las 12 había que parar el baño en el agua. Había que comer y había, ¿te acuerdas Rey? Tres horas había que esperar para volverte a bañar. Esa costumbre se ha perdido. Ya el niño entra al agua y no sale hasta que no se va. Se ha perdido la costumbre y ¡pum! Perderse. Bueno, estamos hablando de las costumbres. Mira, otra cosa que me gusta del cubano es que, increíblemente, como mismo pierde muchas costumbres, se aferra a otras costumbres. Por ejemplo, el pescado. Eso es una costumbre que nos aferramos, compadre. Porque mira, en cualquier lugar del mundo la gente come pollo o como pescado. El cubano come pollo por pescado. Y eso es porque no quiere perder la costumbre del pescado. Otra de las cosas que tenemos los cubanos es que cuando queremos mantener la costumbre, la mantenemos. Mira, ahora mismo hay celular, hay 5G, hay conexión computadora. Sin embargo, no hay un niño en Cuba que nazca que no tenga un azabache. A todos los niños le ponen azabache. Eso es una costumbre. Yo he visto niños feos con azabache. Para más de ojo, te lo juro. Mira, Pantera y el habanero tuvieron azabache. ¿Para qué? Eso es un azabache con vacaciones. ¡Qué mal ojo! Si hay un mal niño, no le va a pasar nada. También nosotros tenemos costumbres autóctonas. Son de nosotros que podemos regalárselo al que quiera. Las colas. La cola es una costumbre cubana. Tú vienes por la calle, ves tres tipos en fila y tú al momento te pares y dices, el último. Tú no sabes lo que hay, tú no sabes lo que venden, pero tú pides el último porque son cosas así. Otra de las características que tenemos es que incluso hay costumbres que las vamos creciendo y se expanden. Por ejemplo, 16 de diciembre. ¿Qué hace todo el que está en La Habana, la mayoría, el 16 de diciembre? Para el rincón. Eso es una costumbre de año por año. Van caminando donde estén hasta el rincón. Caminan 5, 10, 15, 50 kilómetros. Todos los 16 de diciembre van caminando hasta el rincón. Esa costumbre. Yo me he dado cuenta que se está como que expandiendo. Ya no solo es en diciembre. Ya no es el 16. Ya de caminar. Para cualquier rincón. Por eso yo digo que vamos a mantener las costumbres. Vamos a seguir cambiándolas, que eso es lo más importante. Solo yo le digo, porque ya me estoy dando cuenta que me he pasado, como siempre, de costumbre. Lo único que yo pido es que el 2021 sea un año distinto y que no coja la costumbre de este 2020. Muchísimas gracias por invitarme y esa banda que suena. Pujos van y pujos vienen. Pujos van y pujos vienen. El parto fue escandaloso. Nació y rodó por el piso. Fue el mejor chiste que hizo. Y nunca más fue gracioso. Juntos notebooks los humanos toques. Los gracioses necesitan y se devotionan a las las niñas más одной a no arableadas. Las vías son los 2, 30 años del 25 de todo. Todas las vías son las vías概 BRADES, En un cámb钱 más de los 32, 300 años de.... Dio en un cámbice sobre층 2, 300 metros, o del PIB. Vamos a continuar con el 5. Todo bien.